Pido que los deporten a Brasil y que se haga la documentación lo más antes posible, no quiero que se quede aquí él, porque aquí la justicia es muy detardada, yo quiero que lo devuelvan a Brasil. En estas palabras se refería la señora Gladys Morantes, hermana de la fallecida Irma Morantes, luego de saber que Gustavo Santos Vargas había sido detenido. Mi cuñado, el asesino es mi cuñado, es el esposo de mi hermana mayor. La señora Gladys manifiesta que aún se encuentran contornados por la muerte de sus familiares y no perdonan al asesino. No, eso no se merece disculpas ni perdón de Dios.